¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos. Arrancamos una edición más de Happy Hour. Después de tanto tiempo volvemos a encontrarnos acá frente a la pantalla, ustedes, yo de este lado. Y como me verán, hoy estoy así como un poco solo. Tengo toda la pantalla para mí solito, así que la voy a aprovechar, voy a tratar de abarcarla toda, porque estoy solo hoy. La última edición que habíamos hecho de Happy Hour la habían hecho las chicas solas, así que hoy me toca a mí, así que puedo hacer todas las cosas que podemos hacer los hombres cuando no están las mujeres. ¡No! Estamos en la vez. Así que estamos solamente la furia, el mono, ese que es el chave detrás de cámara, en cualquier momento aparece Pablito, pero las chicas hoy no están. Así que podemos hacer ese tipo de cosas que hacemos cuando no están las mujeres, así que... ¡Qué rascar entornas! Todo ese tipo de cosas que podemos hacer hoy sin las chicas. Aquí les mando un saludo a Ebe, a Cami, bueno, que están haciendo la recorrida por la noche veranense. Sabemos que Happy Hour es el programa de la noche, así que están las chicas haciendo la recorrida para traernos las imágenes como ya venían haciendo desde hace un buen tiempo atrás. ¿Hace cuánto más o menos ese que no estamos detrás de... que no estamos al aire? Un mes aproximadamente. Más o menos un mes, ¿eh? Ya lo que había sido un programa de televisión ya va a parecer una revista, ¿viste? Una edición por mes, vamos tirando. Pero en febrero, tenemos muchísimo material y bueno, como hace mucho que no estábamos al aire, tenemos material bastante atrasado también, pero material no habito también, eso sí. Así que para arrancar vamos a ir con la... Te comento así, fácil, cortito. Tenemos imágenes de Francis, tenemos imágenes de la fiesta de Máxima, tenemos... Así que también estuvimos ahí presentes, imágenes del parque de la costa, ya te voy a contar por qué. Tenemos imágenes de la previa, tenemos un llame ya. Ahora es Happy Hour también se dedica a la venta de productos al mejor estilo de Prajet. Así que tenemos un llame ya impresionante, entre algunas que otras cositas más que tenemos, ¿eh? Pero vamos a arrancar ya con la primera nota que es... Francis, estuvo la señorita Evelyn Zapata por allá. La verdad, no tengo ni idea hace cuánto que fue esto, es bastante viejito. Así que vamos a aclararle a quien te vea en pantalla, o por ahí si hay alguna novia que... No son del sábado pasado, ¿eh? O sea, cosas que andemos rompiendo pareja por ahí. Guacho, me dijiste que no saliste y te vi después en la televisión. No, no. Estas son imágenes de fácilmente tres o cuatro sábados atrás, ¿eh? Pero bueno, ya que las teníamos, vamos a mostrárselas. Así que la primera nota del día de hoy es Complejo Francis. Señores, con un show erótico también un poquito. Así que arrancamos la pantalla bien calentita. Imágenes de Francis, la vemos. Hola, mami. Sean Carlos. Mucho gusto. Mr. Worldwide. Acércate un poquito, me introduzco. Tú, 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 tú. Y esa carita tan sensual que a mí, que a mí me provoca besar. Desconecta de este mundo. Ven y te muestro algo más profundo. Los sentimientos están diciendo, mi amor, calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo. Solo deja que hable tu cuerpo. Solo deja que hable tu cuerpo. Ella es una bombona y su cuerpo todo silicona Pero a mí que me importa si tú ves que clase culona Dale mulata, esto es entre tú y yo, yo no meto la pata Solo no te preocupes que nadie va a saber nada El sol, el sol, la playa, dale mulaya, mamá no digas nada Y sube la salla, dale Calle esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo Solo deja que hable tu cuerpo ¡Esa! ¡Bien o no! ¡Opa! 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 Veo muchas manos en la cabeza ¿Todo bien? ¿Todo bien con mi amiga? ¿Todo bien? Eso es así Para, 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 para Des powiedziałes, para, 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 para Des powiedziałes Stop тому parte de mi amiga Cintia, ¿cómo estás? Muy bien, agitada Escucha ¡Buenas! ¿Les gustó? ¿Les gustó a los chicos? ¡Buenas! Bueno, Cintia, te agradezco Pon tu paso ¿Se va a sentir ya, chicos? ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo necesito un grito más fuerte de los chicos. Y si los chicos hacen un grito más fuerte, Silvia va a venir y se saca todo. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? A ver. A la una. A las dos. Y a las tres. Y yo, largue ese tema, por favor. A ver. Palmas. Palmas. A ver. Palmas. Palmas. Y esa. Se pudre todo. ¿Ves? Esto no me va a gustar. Es una amiga, chicos. ¿Quién quiere que haga? Es una amiga. A ver. Sólo. ¡Eso no me va a gustar. ¡Eso no me va a gustar! ¡Eso no me va a gustar! ¡Gracias!